Tu, dejaste de decirte amo, diste las cosas por sentado, oxidando este amor Detalles, miradas que se esfumaron, palabras que se descuidaron, y hoy no tienen marcha atrás Si no lo sientes, no lo piensas, no lo haces, explicarlo es muy fácil, se ha muerto el amor Daba pistas, te insinuaba y no entendías, el ritmo no me seguías, simplemente se acabó Sigue tu camino y no olvides ser feliz, que yo Yo seguiré buscando, manzanas en el paraíso, pecados sin pedir permiso, caricias a la nochecera Susurros, en medio de la madrugada, que duren hasta la mañana, desayunar con piel Una boca, sin límites para dar besos, un bienvenido en el cuerpo, que me invite a estacionar El amor, no debe contar horas extras, tampoco saber de reservas, ni de luego otro día hay mal humor Un amor, un amor, que no quede con las ganas, de comerse la manzana, y caer en la tentación Tú, dejaste de decirte amo, viste las cosas por sentado, oxidando este amor Detalles, miradas que se esfumaron, palabras que se descuidaron, y hoy no tienen marcha atrás Si no lo sientes, no lo piensas, no lo haces, explicarlo es muy fácil, se ha muerto el amor Daba pistas, te insinuaba y no entendías, el ritmo no me seguías, simplemente se acabó Sigue tu camino y no olvides ser feliz que yo Yo seguiré buscando, manzanas en el paraíso, pecados sin pedir permiso, caricias a la nochecera Susurros, en medio de la madrugada, que duren hasta la mañana, desayunar con piel Una boca, sin límites para dar besos, un bienvenido en el cuerpo, que me invite a estacionar El amor, no debe contar horas extras, tampoco saber de reservas, ni de luego otro día y mal humor Un amor, que no quede con las ganas, de comerse la manzana, y caer en la tentación Yo seguiré buscando, manzanas en el paraíso, pecados sin pedir permiso, caricias a la nochecera Susurros, en medio de la madrugada, que duren hasta la mañana, desayunar con piel Una boca, sin límites para dar besos, un bienvenido en el cuerpo, que me invite a estacionar El amor, no debe contar horas extras, tampoco saber de reservas, ni de luego otro día y mal humor Un amor, un amor, que no quede con las ganas, de comerse la manzana, y caer en la tentación Tú, dejaste de decirte amo